No eres culturista si estás avergonzado de levantar peso ligero en el gimnasio. ¿Por qué digo esto? Porque muchos culturistas cometen un error de creer o pensar o predicar que para tener masa muscular, para tener simetría, para tener un físico agradable, tienen que levantar monstruosidades de peso. Con buena o mala forma, no importa con que puedan mover pesos que son hasta monstruosos. ¿Por qué? Porque estas personas son las personas ignorantes que creen en estas cosas. La verdad es que para poder obtener el físico de Arnold o poder obtener el físico de un físico culturista no es tanto cuánto levantas, pero cómo lo levantas. Alta repetición y alto volumen siempre le ganan a alto peso. La única parte que el alto peso es bueno es para aumentar el tamaño del músculo, pero para mejorar su apariencia, para mejorar su simetría, para crear un físico agradable no se requiere mucho peso. Se requiere peso ligero a peso moderado, altas repeticiones con muchísimo tiempo de descanso, con propio ojo en comida, propio ojo en nutrición, propio ojo en descanso, propio ojo en suplementación y propio ojo en hidratación. Por eso les digo, no eres culturista si estás avergonzado de levantar el ligero en el gimnasio.